Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a jugar el Diego Ya se puede Poppy Playtime en teléfono, si Pero claro, obviamente no se puede asistir en Poppy Playtime Y buscas así, ya busqué yo Y ninguna de esas cosas no funciona Vale, enseñaré como se puede asistir en Poppy Playtime Nos vamos a Youtube Nos vamos a Playtime en juego Este, si lo pueden, esto si lo pueden Pero no les cuento que hagan eso porque está Este Este está también bueno Pero lo que está más bueno es esto Es Youtube, pero puedes mover la pantalla ¿Entienden chicos? Así está la Poppy Playtime Claro, tú no vas a manipular el monito Solo vas a controlar como Fuera Poppy Playtime y así, ¿eh chicos? Aquí es como en Salar Poppy, es como en Telefono Pero claro, no está en Play Store niña, ¿ok? Eh, ya, ya Nos vemos en un nuevo video, chao chao